Desde hace 30 años las calles del barrio Carvajal en la localidad de Kennedy se ven así. Los vecinos del sector aseguran que durante 10 años han pedido que les den solución a este problema, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Hemos pasado derechos de petición, nos dan bañitos de agua tibia, que sí, que no, que nunca nos dan respuesta. Entonces nos toca tomar, como se dice, las vías de hecho. Motivo que obligó a los habitantes a tomarse la calle y cerrarla, negando el paso de los vehículos. Estamos pidiendo que nos pavimenten la vía. Desafortunadamente las cosas por las buenas no se pueden. De la única forma que nos atendieron, que han llegado noticieros, llegó policía a ver nuestro problema, fue bloqueando la vía. Nosotros no queremos ni problemas con la policía ni con nadie, sino que el alcalde venga y nos firme un documento en donde nos digan en qué fecha van a intervenir la vía. Ante esta situación los vecinos del barrio Carvajal hacen un urgente llamado a los entes encargados para arreglar la vía principal de este sector. Gracias. 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 Gracias.